Cumpliendo con la aprobación que se hizo de la propuesta del concejal Roberto Sar en una sesión ordinaria de que la sala de consejo llevara el nombre del ex concejal Carlos González, es que se realizó una sesión extraordinaria con carácter de solemne. En la sesión hicieron uso de la palabra el concejal José Saldivia, el alcalde Vladimir Omi Misa y su entrañable amigo por 65 años, como él mismo lo señala, concejal Vicente Carelovich. Carlos fue una figura tremenda en la política, en el deporte, en la actividad comunitaria, de la forma que dejó un camino difícil de superar, era nuestro maestro realmente, para mí fue una amistad de 65 años que realmente extraño sobremanera. Carlos, recorrimos casi todo el país jugando básquetbol, defendimos los colores de Punta Arena, de tal forma que es un recuerdo tan agradable, tan grato, que los extraño montones. La ceremonia se inició dando a conocer la trayectoria de Carlos González Yaxi, principalmente en lo que tal vez más lo marcó en su vida y fue la política, que comienza con su ingreso al Partido Socialista en el año 1948. En los periodos 1963-1969, fue regidor de la Municipalidad de Punta Arenas, entre los años 1964 y 1967, alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, entre 1969 y 1963, diputado por la Duodécima Agrupación de Magallanes. En el año 1973, es reelecto diputado por la Duodécima Región. Posteriormente, este mismo año, es detenido y enviado a la isla Dawson, hasta el año 1975, que es expulsado de Chile. En el año 1987, se autoriza su ingreso y retorno a Chile. Posteriormente, entre 1992 y 1996, es elegido alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas y, desde el año 2000 hasta su deceso, el año 2008, ocupa el cargo de concejal de la Municipalidad de Punta Arenas. Carlos González destacó como deportista en los clubes Zócol y Español en fútbol y seleccionado de básquetbol en la década de los 50-60.